bienvenidos youtubers de tu canal son 10 comenzamos los juguetes forman parte de nuestras vidas desde muy temprana edad y se supone que han sido creados con la finalidad de fomentar el desarrollo mental y emocional de los pequeños pero qué ocurre cuando los diseñadores de juguetes llevan su creatividad a niveles estratosféricos es por eso que a continuación te presentamos 100 juguetes que no creerás que existen tercera parte 21 barbie y tanner barbie y su perro tanner tienen con heces de perro de plástico para que jueguen con tu pequeña y un poe scooper porque todos saben lo divertido que es limpiar el excremento de tu perro 22 mouse and friends qué te parece este mickey mouse terrorífico de la marca winner para que todos los peques se diviertan con él 23 no sólo es un juguete muy realista la masa de excremento fue uno de los juguetes más vendidos del 2013 viéndolo desde esa perspectiva el play do die do no parece tan malo después de todo 24 la soga kawaii prinsidad no sé quién demonio se le ocurrió que esto puede ser un juguete y mucho menos kawaii 25 juego de toques toques consiste en ver quién aguanta más una descarga eléctrica esto que es 26 pistola ruleta rusa esta pistola de juguete ofrece probar suerte en una ruleta rusa es decir colocar la pistola en la cabeza y saber si se gana o se pierde en el juego mediante un buen golpe 27 fetal pig quien quiere jugar en la disección de un cerdito 28 milky una bonita vaca para que todos los peques estén contentos de ordeñarla y sacarle toda la leche que lleva dentro además hace el sonido de mu al oprimir sus ubres 29 muñeca drippy la muñeca que saca mocos si lo aprietas no te los vayas a comer 30 the brass milk baby esto no tiene nada que ver con el viejo debate sobre los beneficios de la leche materna sino lo realista del sujetador para una niña pequeña sería mejor un biberón si te gustó el vídeo suscríbete dale click a la campanita acepta las notificaciones y dale a guardar no me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios alito morales daniela gurrola saludos a todo méxico beth contreras eva rosario ruiz y no cosa felicidades por tu cumpleaños karen barbosa daniela alejandra espinoza rodríguez lisset lópez mini hernández ángel bb paulet ceseña carlos 233 juegos aleatorios xd damarisa vellaneda super samas humano jeropa rey gamer toy sara face beard damarisa vellaneda miriam coco sherlyn morales maria altagracia rodríguez stefani cordero miguel ángel gochi contreras sharen uray valente chávez axel m jasmine raida sigwas alba jaquelin lópez álex navarrete tito xd efre noramas y en especial a flippy htf que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado los 50 zapatos más extraños y locos que no creerás que existen quinta parte y en general muchas gracias ya que sin ustedes son diez no existiría recuerda darle manita arriba dejar algún comentario ver nuestros videos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima y y y y